Las luces sigue pollito porque este tema se va a quedar en el corazón Caricia De San Luis de Olochorco Vamos a bailar como dice El famoso mamalucha Para mi pájara Y michemos de San Aparicio Caricia de Coraza Para mi flaquita de San Pablo Cumbia Una cumbia con sabor a qué Vamos a bailar milonga, ¿cómo dice? El famoso mamalucha Y michemos de San Luis de Olochorco Ángeles de la muerte Para mi cantar el doxen Dudas de la libertad Vamos a bailar como dice Y en el cachito bonito, ¿cómo me gusta esta rola? El sabor En el cielo aviones En el parque tiburones Sonidos cariciares de los mejores Los hermanos Juárez Aquí y en todos los lugares Cristian Juárez Por su pequeño Ian Para el Brian Y su gran amor la flaquita Todos los cocopelones Cariceros de corazón ¿Cómo dice? Esta noche cariceros de coraza Siempre caricia de coraza ¿Cuántas veces de mi panorón? Vamos a bailar milonga de chichitas La banda de la catorce El sabor encariciero La banda de San Luis de Olochorco Mis primos locos del broche El famoso Lucas y el barrio Ese Cosmo, Barry, Pepe El callitas y el pituto Marechito, Junior, Ángeles, inquietos de ser pituto Y amo, vampiro, luchador, el estilzo Ese buba, loco, Lucas y el famoso charro El famoso charrito, Nabo, Calamardo Y mi canario, Lomero Caricia ¿Para quién, potis? ¿Para quién? ¿Para quién, citó? ¿Para quién, citó? ¿Para quién, citó? Caricia Mi comadre, Jessy Torres Maribla, Rosemary, Torres Cala y Huerta Nos vemos este 22 de octubre Caricia, Betos, Mois Y vinta la actifanía Y yo, en China es el hueso Juanito, Dani, Chuy Vaca, Sauri, Gari A mi compadre, Bruce Lee Oye, ¿cómo dice? ¿Cuántas veces se dispone un lado? Vamos a bailar, que son Niños que tienen que chamear Niños que tienen que trabajar Para el motis, el hippie y el pelusa Con peluches de guerra Cometí de San Pablo del Monte Trasca la publicidad es Gasper Hoy son chamacos de la plazuela Y yo, su pequeña América Caricieros de corazón Vamos a la nueva Que son cumbia Y los niños pobres Para mi canal Fantas Master Cumbia con sabor a llanto ¿Para quién? Para los niños pobres Para mis aicados Mis niños pobres de la piedad Toda la banda Cariciera el cuchillo Los cocopelones El famoso Cristian Juárez Esta noche Esta noche los hermanos Juanos De San Cosmo a trabajar El cielo cayó granizo En la tierra se deshizo Candelitos 13K La banda mejor que Dios hizo Esta noche Caricieros de corazón El potido, el pollo y el mojín Ellos son otra cosa Caricieros de corazón Hacemos la gotita Caricieros de lo que no Vamos a bailar para todas las vagas unidas Estamos enchilando botes Todos los traviesos de Villa Posada El yogui y sus chamacos de Calera Todos los coquetos del barrio fino Santo Domingo Calera Toda pero toda mi doble S Mi compadre famosísimo Su gran abuela Jenny Umbia con sabor de hallazgo Milagro que no me estás diciendo El de la señorita Milagro botes Porque no la has visto Desde niño los conocimos Una banda hicimos Mis inquietos así los pusimos El famoso Chobi El famoso Wingo El Jasper El famoso Gaspel Mucha apoyo Hasta Tijuana Tres puntos con tres cumbiazos Y seis Samurai Naciones Unidas Seis 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 Mamito Mabañines de la 25 Organización Vance de la bella Francia El sencillo sobre el amor Maricina Como los inalcanzables 77 plus Porque son como Don Peter Otra cosa La niña Bisba de Santoro Puebla Si les puedes complacer Con la rola de la cumbia De la segunda de los huichones El cariciazo de corazón La agoniza ya se va Para el famoso Chito Junior Ángeles de la muerte Primo loco Se loca y al brocho Pepe Pitufo Cosmo Niños de la calle Pitufos Gasper Este tema República Sonidera TV El gato y en la cana El gato y en la cana Para el gato y en la cana Sonidośnie de la cana